Estimados participantes, en la primera actividad hay una serie de conceptos que yo estoy manejando para que los desarrollen en su texto, PowerPoint o presentación que hagan en la entrega de la misma y quisiera yo hacer algunas puntualizaciones respecto a esos conceptos. Lo primero es que para mí la acción de aprender tiene que ver con la ejercitación del pensamiento en precisamente acciones de aprendizaje. Y una primera acción de aprendizaje donde se existe el pensamiento es gestionar información para el conocimiento. Es decir, nosotros en un momento determinado, si nos abocamos a usar tecnologías de la comunicación y de la información, en un momento determinado tendremos que hacer esta primera acción, o sea, ser capaces de establecer la pesquisa de dónde encontrar la información y el conocimiento pertinentes a la disciplina que estamos estudiando. Una segunda acción del pensamiento es almacenar información y conocimiento. Y aquí también los instrumentos digitales nos pueden ayudar porque nosotros podemos, todo ese conocimiento que encontremos de una manera ramificada, que lo tengamos ya bien ubicado, lo podemos sistematizadamente ubicar en sitios de repositorio, en lugares en conserva, para recurrir a ellos las veces necesarias en el desarrollo de un curso o de una actividad de conocimiento. Una tercera acción del pensamiento es recrear conocimiento. ¿En qué consiste eso? Que todos los aprendientes de un curso, en un momento determinado, los métodos, las teorías, las técnicas que están aprendiendo, las pueden ejercitar. Y en ese momento están recreando el conocimiento tal y como fue establecido tiempo atrás. Y ellos lo están ejercitando para incluso ver la pertinencia del entorno donde lo pueden aplicar. Una tercera acción es co-crear conocimiento. Esto consiste ya en una participación creativa de los aprendientes que de manera colaborativa pueden, mediante un trabajo de grupo, crear conocimiento nuevo, que derivado de los constructos originales que están aprendiendo, de los fundamentos teóricos, fundamentos prácticos de la disciplina que están aprendiendo, ellos pueden crear nuevas soluciones, nuevas propuestas de manera colaborativa, es decir, en grupo. La siguiente etapa es crear conocimiento de manera individual. Es lo mismo que planteaba hace un momento, pero ahora individualmente uno está en capacidad de generar un conocimiento nuevo que puede ser un proyecto, una propuesta, una solución a un problema, derivado de los constructos, fundamentos en los cuales se basó el curso, donde están aprendiendo determinados contenidos y prácticas de una disciplina. Y por último, la acción de distribución social del conocimiento. Esto es muy importante, esta acción, ya que por medio de ella, nosotros tenemos la oportunidad de difundir lo que hemos aprendido en los entornos próximos y lejanos y presentarlos socialmente. Es decir, que la comunidad de los entornos próximos y lejanos esté enterada y de alguna manera también logre aprender, si es posible, al menos de una manera muy elemental o general, todo aquello que hemos nosotros estado ejercitando, ya sea en recreación, ya sea en co-creación, en creación o en creación del conocimiento durante el curso. Creo que en este aspecto todos los centros educativos tienen para mí la obligación de distribuir socialmente el conocimiento para que el conocimiento no se quede encerrado dentro de un centro escolar, sino que se difunda y se ramifique y impacte en las sociedades más cercanas o lejanas a las cuales puede llegar el conjunto de mensajes de los aprendizajes obtenidos en un curso determinado. Voy a resumir, pues, los conceptos que he dado. El primero fue que en las acciones del pensamiento para obtener aprendizaje, para establecer un ámbito de aprendizaje, se tiene que hacer gestión de información para el conocimiento. Esta consiste en la acción de los aprendientes que buscan información a través de medios y plataformas digitales para ubicar fuentes, contenidos y materiales pertinentes a su área de estudio. Uno puede obtener esa información no únicamente en plataformas digitales, pero aquí, por la razón de este curso, hablaremos que a través de Internet, a través de bibliotecas electrónicas, a través de diferentes páginas especializadas, podemos nosotros obtener información y conocimiento pertinente para nuestra área de estudio. El segundo concepto es el almacenamiento de información y conocimiento, en la que la acción de los aprendientes para conservar información y conocimiento de manera sistematizada, se da colocando esos en repositorios digitales para su constante recuperación en procesos de aprendizaje. De alguna manera, en este curso, a ustedes les estoy solicitando que todo lo que vayan produciendo, lo vayan almacenando en la nube, es decir, en un lugar que sirve de disco virtual, donde pueden colocar sus archivos creados, incluso algún tipo de información ya digitalizada, para conservarlo allí y de alguna manera tenerlo en carpetas y reutilizarlo más adelante durante el curso o incluso ya en actividades fuera del curso. El tercer factor es la recreación de conocimiento, que es la acción de los aprendientes de un evento educativo para ejercitar procedimientos, métodos y teorías aprendidas a través de la aplicación, análisis y evaluación de los mismos en situaciones reales o simuladas, o a través de materiales de diverso grado de interactividad. Es decir, cuando ejercitamos lo que estamos aprendiendo, cuando se nos da a conocer la teoría y los fundamentos y los métodos y las técnicas y de repente nos dan unos ejemplos y ejercitamos con base a esos ejemplos lo que estamos aprendiendo. El siguiente factor es la co-creación del conocimiento, que es la interactuación entre aprendientes de manera colaborativa para construir nuevos conocimientos aplicados derivados de fundamentos teóricos o prácticos que sirven de constructos con énfasis en la aplicación real. Esa es una labor creativa de colaboración en un grupo de aprendientes para empezar a diseñar propuestas de solución o proyectos derivados del aprendizaje que están teniendo en el evento educativo donde están todos reunidos. El siguiente factor es la creación del conocimiento. Esta puede ser ya una acción o es una acción ya individual en donde el aprendiente construye nuevos conocimientos que se pueden aplicar derivados de fundamentos teóricos o prácticos que sirven de constructos, se pueden aplicar con énfasis en la realidad. Y por último, un factor que para mí es muy importante. Finalmente, el hecho de estar dentro de un centro escolar no implica que nos encerremos en el centro escolar como si fuera un claustro cerrado al mundo, sino que hay que distribuir socialmente el conocimiento. La distribución social del conocimiento es la acción de difusión por parte de los aprendientes a través de un medio de comunicación digital de los conocimientos recreados, co-creados y creados de una disciplina entre audiencias pertenecientes al interno próximo y lejano de su centro de aprendizaje y formación. Por esa razón, en este curso, todos los trabajos que ustedes presenten los voy a ir colocando en el grupo de Facebook donde estamos teniendo interacciones. Y en un momento determinado, los mejores trabajos que tengamos los vamos a distribuir a la comunidad en general de Facebook para que de alguna manera se esté percatando a la sociedad de qué es lo que estamos ejercitando en este curso que nos ha reunido a través de la plataforma MNOS. Espero que con esto quede un poquito más claro a lo que me refiero de los factores del pensamiento relacionado con acciones de aprendizaje y que en un momento dado les pido que explayen ustedes en su documento inicial de cita 01 para que vayan encontrando ejemplos. Sobre todo ejemplos de medios. Por ejemplo, podemos citar algunos ejemplos de medios en este caso, que sería en el caso de almacenamiento, pues ya se los dije a ustedes, en el caso de almacenamiento nosotros vamos a recurrir a sitios como Dropbox, como Skydriver, como Google Docs y otros más que existen en donde ustedes van a colocar sus archivos y en ese lugar pueden crear carpetas y sistematizar la forma como pueden ustedes reutilizar ese conocimiento almacenado. Y obviamente en la distribución social de conocimiento nosotros estamos utilizando comunidades virtuales como Facebook vamos a utilizar en un momento determinado algún otro sitio que permitan impactar a través de difusión de revistas electrónicas o a través de un sitio web o de un blog que nos esté constantemente mostrando públicamente de lo que estamos aprendiendo en este curso. Espero que con esto quede más o menos claro cuál es el sentido de la tercera parte del trabajo que van a realizar. Cualquier duda estoy a sus órdenes siempre a través del foro de dudas o a través de nuestra comunidad en Facebook.